El tití pigmeo es un cuadrúpedo mono del nuevo mundo originaria de las selvas tropicales sotobosque del oeste de Brasil, al sureste de Colombia, este de Ecuador, este de Perú y el norte de Bolivia, con un rango altitudinal de 200 a 940 metros. Quiero recordarte que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Así que sin más preámbulos, comencemos. El tití pigmeo es uno de los primates más pequeños del mundo, siendo el mono verdadero más pequeño, con una longitud de cabeza y cuerpo que va de 117 a 152 milímetros y una cola de 172 a 229 milímetros. El peso corporal promedio de un adulto es de poco más de 100 gramos y el único dimorfismo sexual es que las hembras son un poco más pesadas. El color del pelo es una mezcla de marrón dorado, gris y negro en la espalda y la cabeza y amarillo, naranja y leonado en las partes inferiores. Su cola tiene anillos negros y su cara tiene manchas blancas en las mejillas y una línea vertical blanca entre los ojos. Tiene muchas adaptaciones para la vida arbórea, incluyendo la capacidad de girar su cabeza a 180 grados y uñas afiladas en forma de garras para aferrarse a las ramas y los árboles. Su morfología dental está adaptada para alimentarse de las encías, con incisivos especializados que se utilizan para hacer gubias en los árboles y estimular el flujo de savia. El titipigmeo camina sobre sus cuatro extremidades y puede saltar hasta 5 metros entre ramas. Es un primate activo en horas diurnas, particularmente en las mañanas y tardes. Los rangos domésticos son pequeños, pues abarcan uno o dos árboles para acceder a la savia exudada, pero al agotar los recursos de las plantas de su propiedad, se desplazan hacia otros espacios con árboles que puedan aportarles la misma sustancia. Su naturaleza es social y acostumbra vivir en grupos no muy grandes, con un máximo de 15 integrantes y un promedio entre 5 y 9 miembros, de los cuales existe uno o dos machos adultos y una o dos hembras adultas, una de ellas reproductora. Muchos de los animales más pequeños de la naturaleza muestran cierta agresividad como parte de su instinto de defensa y el titipigmeo no es la excepción. Es muy territorial y define sus dominios con ayuda de sus glándulas odoríferas. Su comunicación se da a través de señales olfativas, visuales y vocalizaciones, algunas muy similares a las de las aves. Su misión, alerta y socialización son situaciones donde emiten sus sonidos. Como animal social, vive en grupos, pero no son muy grandes. Cada grupo tiene entre 5 y 9 miembros, a veces, hasta 15, de los cuales uno o dos son machos adultos y uno o dos son hembras adultas. De ellas, una es la hembra reproductora. Principalmente diurno, el titipigmeo realiza muchas de sus principales actividades durante la manana y la tarde, mientras que durante las noches prefiere descansar en compañía de los demas entre vides o en el interior de agujeros de árboles a unos 7 a 10 metros sobre el suelo. Poco después del amanecer, todos salen y comienzan su rutina. Su diminuto tamano no le impide defender su territorio, pues es muy territorial. Gracias a unas glándulas odoríferas marca sus dominios. Estos suelen ser pequeños, se habla de 0.1 a 0.4 hectáreas, que incluye uno o dos árboles principales como fuente de exudados vegetales para su alimentación. Los titíes pigmeos mantienen una dieta basada en la savia de los árboles. Meten los dientes en los huecos de los árboles adecuados para estimular su circulación y luego la chupan con la lengua. También consumen insectos que son atraídos por las heridas abiertas de los árboles de donde brota la savia, particularmente las mariposas. Comen también fruta y néctar a completar la alimentación. Los grupos de titíes ocupan entre 0,1 y 0,4 hectáreas y acostumbran a centrarse en uno o dos árboles cada vez para alimentarse. Se desplazan a sitios nuevos una vez que han agotado la savia de un árbol o cuando tienen que competir con los tamarinos. Además de escalando y picando, también acceden al alimento de las plantas a través de sus exudaciones como la resina y el látex. Es un animal que encontramos abundante en el oeste de la cuenca del Amazonas, que se extiende por Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Hay dos variedades, los titís del este, que además del Amazonas encontramos en Acre, dentro de Brasil, el norte de Bolivia y el este de Perú, y los titís del oeste se extienden por el estado brasileño de Amazonas, el sur de Colombia, el noroeste de Ecuador y el este de Perú. La distinción entre uno y otro hábitat suele determinarla los ríos. Se trata de un mono que acostumbra a vivir en la parte baja de los bosques de hoja perene maduros y a menudo cerca de los brazos de agua. Podemos encontrarlo desde el nivel del suelo hasta los 20 metros de alto en los árboles, porque normalmente no trepa hasta la copa de los ríos, y se detiene en zonas de agua depositada un mínimo de tres meses al año. La densidad de población que pueden alcanzar depende directamente de la disponibilidad de comida que tengan. Entre los depredadores que atacan a esta clase de monos se encuentran muchos felinos y también aves de presa. El tití pigmeo sigue siendo bastante común porque no es cazado, para comer por los humanos, y se adapta a la agricultura. A veces se ve atrapado en trampas en el borde de las plantaciones de banano y plátano, a las que no puede resistirse, además es fácil de domar. Se cree que el tití pigmeo, debido a su gran tamaño poblacional, no corre el riesgo de sufrir grandes disminuciones poblacionales. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica a esta clase de mono, como especie de menor preocupación. La especie fue originalmente incluida en el apéndice y por la CITES debido al comercio de vida silvestre, pero desde entonces ha sido reclasificada al apéndice 2. Está amenazado por la pérdida de hábitat en algunas áreas de su área de distribución, y por el comercio de mascotas en otras, por ejemplo, Ecuador. La interacción entre los humanos y el tití pigmeo está asociada con una serie de cambios de comportamiento en el animal, incluyendo el juego social y la vocalización, los cuales son importantes para la comunicación entre los animales de la especie. Particularmente en áreas de turismo intenso, los titíes pigmeos tienen una tendencia a ser menos ruidosos, menos agresivos y menos juguetones con otros ejemplares. También son empujados a estratos más altos de la selva tropical de lo que normalmente preferirían. El turismo en áreas nativas del tití pigmeo también está correlacionado con el aumento de la captura del animal. Debido a su pequeño tamaño y a su naturaleza relativamente dócil, los titíes pigmeos capturados se encuentran a menudo en el comercio de mascotas exóticas. La captura causa aún más variaciones de comportamiento, incluyendo una disminución tanto en el número como en el nivel sonoro de las vocalizaciones. Los titíes pigmeos también se pueden encontrar en los zoológicos locales, donde existen en grupos. Recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.